Aspirantes a cursar el Bachillerato General o Tecnológico de Tlaxcala en el ciclo escolar 2018-2019 tendrán que solicitar la ficha pre-registro para el ingreso a la educación media superior a partir de este 14 de marzo, fecha de publicación de la convocatoria de admisión por parte de la Secretaría de Educación Pública. Este trámite se realiza mediante la página www.ceplaxcala.gov.mx para acceder a uno de los ocho subsistemas, como el Colegio de Bachilleros. La subdirectora académica del plantel 01, Ruth Cano Ramírez, explicó este procedimiento. Desde que ellos acceden a la convocatoria o al registro, se llama pre-registro de la CEPLA Scala, desde ahí ya tenemos un control, desde ahí ya sabemos a qué subsistemas se van, a qué plantel se van de esos subsistemas. En cuanto sale nuestra convocatoria, nuevamente hacen otro pre-registro y ahí definen a qué plantel se van de los 24 con los que cuenta Colegio de Bachilleros. Y sí, efectivamente, todo ya es digital. La facilidad que les da principalmente a los familiares, ya que la mayoría de los papás trabajan o tienen actividades propias en el hogar, entonces a través de estar checando la plataforma y la página de colegio, pues ahí ven qué requisitos necesitan, cuándo se entrega la ficha, qué costo de la ficha, en qué horario se van a entregar la ficha. Y a los chicos les permite no interrumpir sus clases en la secundaria. El plantel, ubicado en la colonia Sabinal, tiene cobertura para recibir a 700 alumnos en 14 grupos. Señaló que la comunidad estudiantil se formará con el nuevo modelo educativo, que consiste en el reacomodo de asignaturas y contenidos temáticos. Los docentes se están preparando en reuniones de cuerpos colegiados, en reuniones de academia y reuniones para validar programas a nivel nacional, que van ellos a utilizar o implementar en este nuevo modelo educativo. La metodología de la investigación, esa anteriormente se daba en sexto semestre. Actualmente con este nuevo modelo educativo la llevamos en primer semestre, porque eso le va a permitir al chico indagar, investigar, citar, todas las cuestiones de investigación que los maestros le digan. La plataforma estará abierta hasta el 31 de mayo, ya que la fecha de evaluación será el 18 de junio a las 9 de la mañana en el plantel que corresponda. Diana Rivera, Ahora Noticias.